Hola muy bien a todos, soy Dipper y os preguntaréis, ¿qué demonios haces con esta carta así en primer plano? Pues porque en el spoiler de hoy, que trata de unas cartas muy interesantes, hay algo que está relacionado con la mecánica de esta, y aparte es hermosa. Así que, vamos allá con el spoiler. Primero empezaremos con las cartas que son así más o menos normalillas, y empezamos con esta carta de dimensional, que es un combatiente de coste 3, que tiene 2 de ataque y 1 de defensa, y es de estos de las marionetas, que a mi no me están convenciendo del todo, pero en este caso, más o menos podría ya tener un mínimo de utilidad, porque por coste 3, nos está poniendo una marioneta en la mano. Eso hace de que tengamos asegurado una utilidad en el turno siguiente, y también deja una pasiva si lo evolucionas, de que siempre que una marioneta aliada entre en juego, le darías un más 1 a la defensa. Aún así, me parece una carta mala, como prácticamente todas las que están saliendo de las que trabajan con las marionetas. No me parece para nada una mecánica útil, y me parece que va a ser bastante tirar cierta cantidad de sobres que vayamos a abrir en esta expansión. No sé si tendrá un futuro, pero principalmente yo estoy viendo que no son muy buenas. Así que pasemos con la siguiente. Y en este caso tenemos una que a mi me gusta bastante, aquí tenemos a la hermana de la espada, que es un combatiente de coste 2, con 2 de ataque y 2 de defensa, y una evolución completa. Pero lo de la evolución nos importa bien poco, porque lo importante de todo ello es el preludio, que otorga guardián a un combatiente aliado. ¿Esto qué significa? Que estamos teniendo un combatiente que se paga perfectamente en estadísticas, y que convierte a otro combatiente que puede ser unas estadísticas mejores o tener una habilidad rompedora, pero que además le proporcionas un guardián. Por lo que nos podríamos estar quitando bastantes cartas que serían un poco lastrantes, o depender de que nos salga el talismán de los guardianes, para convertir a las cosas que tienen culo alto en guardianes, y preocuparnos en este combatiente, que aparte de darnos presencia en mesa, también haría el mismo efecto, y hace que cualquier mazo de clerical pueda ser con un componente antiagro, aparte de los que ya tiene habitualmente. Todo manteniendo su propio agro, que a mí me parece una de las cosas más útiles. Y por eso yo a esta carta la pondría como un tier bastante superior a lo que sería un bronce. Así que no la perdáis de vista, porque yo creo que va a estar en bastantes mazos si llega a sustituir a otras cartas. Que no sé hasta qué punto, porque actualmente es bastante difícil sustituir a alguna carta de los mazos de clerical, pero viendo la mecánica que tiene, y si se va mucho hacia el agro de gente con asalto, esta puede tener una utilidad bastante considerable, dando una protección en los primeros turnos de la partida, que nos puede ayudar a sobrevivir, ahorrándonos muchas vidas que no podamos llegar a recuperar, ya sea por la mecánica de nuestro mazo, o porque vaya demasiado rápido el rival. Hoy tenemos poquitas cartas bronce, pero lo que sí que tenemos es unas cuantas cartas plateadas, y la primera de ellas voy a tardar un poquito en explicarla, porque tiene muchísimos efectos. Vamos allá. Aquí tenemos un hechizo de neutrales, por lo tanto va a estar en todos los mazos, que por coste 1 nos proporciona a la mano una de las siguientes cartas, las cuales hay que recordar que son todos ellos amuletos, pero son cada uno de una de las facciones que conocemos hasta ahora, sin contar la dimensional. Estos artefactos los voy a clasificar en tres ramas. La primera de ellas será la rama defensiva, la segunda la rama que proporciona el control, y la tercera la rama ofensiva. El primero de los amuletos que nos da sería el bosque de los sueños, que para quien no lo recuerde, porque no se suele ver mucho en los mazos, es un amuleto que tiene un coste 2 y tiene una cuenta regresiva de 2, y lo que hace es que al final de tu turno impide atacar a un enemigo aleatorio hasta el final del turno del rival, haciéndonos que podamos protegernos en caso de que tengan pocos objetivos para que se active esta habilidad, o también reducir la ofensividad de casi cualquier mazo. Lo único sería el tema de que se va al cabo de dos turnos, pero ya son dos turnos en los cuales tendríamos algún tipo de protección contra mazos ofensivos. La única pega que no te protege contra mazos que tengan asalto, ya que los combatientes rivales que se verían afectados serían los que estuvieran al final de nuestro turno, y no afecta eso en el caso de la mecánica de asalto. El siguiente sería ya de una rama más ofensiva, porque es la luz arturiana, que para quien no lo recuerde es un amuleto dorado de imperiales, que cuesta 5. El coste es bastante elevado, pero sale totalmente worth it a lo largo de la partida, puesto que lo que hace es que da asalto a los combatientes que tengan un coste 1, y al comienzo de tu turno te pone un combatiente 1-1 de los típicos de imperiales en la mano, haciendo una mecánica perfecta con lo que es el propio amuleto, puesto que tendrías siempre a alguien con asalto para el comienzo de tu turno. La tercera de las cartas es una carta que seguramente habréis visto mucho últimamente, que se estilaba bastante lo que es el The Shift o la Quimera Grandísima, que es la Biblioteca Mágica. Para los que no tengan un conocimiento de exactamente lo que hace esta carta, os la voy a explicar, que tiene por coste 2 una cuenta regresiva de 2, y al final de cada turno tuyo te proporcionaría un hechizo aleatorio de tu mazo en tu mano, haciendo que profundices en el mazo y busques exactamente lo que necesites para hacer la carga mágica muchísimo mayor. Y teniendo en cuenta que lo que hace es aumentar el tamaño de nuestra mano, profundizar en el mazo y darnos una utilidad extra para el próximo turno, pues por eso la he puesto en esta rama de control, que va a ser la única que esté en ella. Ahora vamos con otra de las cartas que sería de estilo ofensivo, que sería el Nido del Fénix. Carta por excelencia de las de Dracónico, que tengan un mazo en el que quieran bajar, por ejemplo, un Bahamut o un Satán en turnos muy pequeños, que lo que hace es, por coste 5, hace que todos los cartas y todo lo que vaya llegando a las manos de los jugadores, reducen su coste a la mitad, por lo que cuanto mayor sea el coste de las cartas, más worthis va a salir este amuleto, y quien mejor lo aprovecha, obviamente, es en Dracónico. El siguiente de los amuletos, a mí personalmente, nunca me ha llegado a convencer, puesto que, por coste 2, es un amuleto de Necromático, que lo que hace es que te usa Decromance 4 para invocarte a un zombie, pero el mayor problema es que lo hace al final de tu turno, por lo tanto, no tiene un factor ofensivo, ya que estaría ahí y tendría que subir un turno completo para poder darle utilidad. Lo único que yo le veo es que fabrica sombras, pero es que también gasta 4 para poder fabricar un zombie, y las puedes utilizar muchísimo más worth it en cosas como un Eazar, o como, por ejemplo, un Tirano, etcétera, etcétera. Hay muchas más utilidades, y por ello yo creo que no es un buen amuleto, pero teniendo en cuenta que nos ha venido gratis con la carta, que es un hechizo de coste 1, pues, quieras que no, es una opción que podríamos llegar a tener, y en ciertos mazos en los que no tengas tantos combatientes, pues, puedes llegar a darle un uso de otra manera, más ofensivo. Aún así, recordemos que lo que proporciona este hechizo es totalmente aleatorio entre 7 opciones, por lo tanto, no lo veo un poco de crear una estrategia en torno a ello, porque cualquiera de estas te puede salir. Y, con ello vamos a ver la siguiente, que sería una de carácter ofensivo de vampírico, que la conocemos todo el mundo, porque es un amuleto de coste 1 plateado, que lo que hace es que al final del turno, durante 4 turnos, pega uno de daño a ambos jugadores, haciendo que baje la vida tanto el rival para poder ganar la partida, como la tuya para poder alcanzar rápidamente lo que viene siendo la venganza, o, como veremos más adelante, para activar ciertas cosas que nos vienen beneficiando si recibes daño en tu turno. Y el último de los amuletos que nos proporcionaría este hechizo, sería la escultura del Pegaso, que no se ve actualmente, pero cuando salió se spameó muchísimo en los mazos, porque siendo un amuleto que tiene una cuenta regresiva de 4, al final del turno cura en uno a todos los aliados, incluyendo al líder, por lo que podía llegar a tener cierta mecánica con el Elena Sprayer, pero, el ocupar un hueco en la mesa, al mismo tiempo que tienes también el Elena Sprayer, podría llegar a crear un conflicto de agresividad, porque tendrías solo 3 huecos para poder desarrollarte, y, por ejemplo, un Bea Scal o cosas por el estilo, y requieres de un hueco extra, para que no se te exile uno de los combatientes que salga del amuleto. Por ello no se suele ver, pero, tendrías por coste 3, algo que te estaría curando de 1 durante 4 turnos, cosa que, dependiendo del mazo, a lo mejor pueden llegar a ser gran utilidad. Aun así, de todo ello, yo considero que, el Bosque de los Sueños, la Biblioteca Mágica, Luz Arturiana, y Nido del Fénix, son los 4 amuletos más worth it que te pueden salir de este hechizo, haciendo más allá de un 50%, y eso, estadísticamente hablando, hace de que sea bastante worth it esto. También, el poder traspasar a través de las diferentes facciones, con una carta, te da muchísimas más opciones. Entonces, el único problema es que tú no lo controlas, no está bajo tu control, el tema de saber que te va a venir. Por ello, no le daría un tier demasiado alto a él. Pero si no neutral, como puede ir en cualquier facción, pues, puede llegar a tener el tema ese, de que puede acelerar mazo, si es el caso del Nido del Fénix, Luz Arturiana, te mantiene una presión en mesa, Bosque de los Sueños, te proporciona una defensa, en caso de, grandes bichotrones, que estén ahí molestando, y, encarezca de grandes volúmenes de bichos, o la biblioteca mágica, para poder profundizarse en el mazo. Aunque eso sí, si no tienes más hechizos, te sale un poquito, para echarte a llorar. Pero, si tienes un mazo, enteramente, exclusivo, de hechizos, como la búsqueda del mapa, pues, entonces, te ayuda a corregir ese mismo error. Y, teniendo cuenta, que tiene una cuenta regresiva de dos, pues, podría llegar a tener, el tema de que, puedes sacarte los dos, con un solo amuleto. Y ya dejando ese amuleto de lado, vamos ahora, con un combatiente, que es de Negromante, que a mí me parece, muy interesante. Porque, tiene un coste 3, y es un 2-2. Pero, a cambio, nos deja una habilidad, que siempre que un combatiente aliado, se ha destruido, durante nuestro turno, y, obviamente, que no fuera un fantasma ya, invocarías un fantasma. Y los fantasmas son, combatientes, que entran en juego, con, asalto, y, al final del turno, se exilian a sí mismos. Por lo que no proporcionan sombras. Pero, también dejan los huecos, en la mesa libres. Cosa que, nos ayuda, porque son 1-1. Y, el que tengan, el asalto, ya, implica de que, tienen la utilidad, de poder pegar a la cabeza, o poder pegar al rival. Y no nos importan, como, combatientes, porque sabemos, que van a desaparecer. Por lo que, podemos usarlos también, como kamikazes. Y, en relación con este, tampoco está demasiado mal, este combatiente, porque es un 2-2, y el Luciano es un 4-4. Puede tener, el tema de que, se llegue a proteger, incluso, en ciertos mazos. Habrá que verlo. Yo creo que, a lo mejor, un mazo, en el que dependa mucho, de los zombies, puede tener, una cabida, bastante interesante. Pero, ya digo yo, que depende, bastante, de como vaya el meta, de Nigromante. Y como, sea la importancia, de tener, grandes volúmenes, de, siervos, como está siendo actualmente. En la que, tú, te matas un bicho, salen dos de él. En ese caso, estaría bastante bien. Un combatiente, que a mí, sí que me parece, que está muy bien, es este dimensional, que es, la muñeca, de las flores. Esta muñeca, es, de coste 2, tiene 1 de ataque, y 2 de defensa. Por tanto, estadísticamente hablando, es muy floja en ataque. Pero, tiene una última voluntad, bastante interesante. Puesto que, si tienes un mínimo, de 4 cartas en la mano, pones una marioneta, en ella. El tema de las marionetas, para que no lo recuerde, son, eh, combatientes, que son 1-1, que tienen, eh, vestida. Por lo tanto, podemos tener, esa opción, de poder jugarla, en el mismo turno, en el que se muera ella. Y, quien sabe, a lo mejor, de hacer un daño, que ella no pudo terminar de hacer. Pero, si encima, tienes 3 o menos, cartas, en tu mano, en lugar de ponerte una marioneta, te pondrías una marioneta, y, una copia de ella misma. Por lo que, es, puede ser una generación, de, mantener la mano llena, bastante útil. Pero, si queréis utilidad, vamos a ver ahora, con las doradas, como podréis apreciar, que, aquí, es cuando se empieza a ver la chicha. Empecemos con este, hechizo, que es de Dracónico, que lo que hace es, destruyes a todos los combatientes dañados. Esto es un mata gigantes, por así decirlo. Porque tú, estapas cualquier bichín, o haces un hechizo pequeñito, que haga un poquitín de daño, o, mismamente, una salamandra, pagada con aumento, que lo que hace es, pega un montón, eh, a todos, pues, con esto, directamente, podrías matar a un dragón del génesis, a los bichos que traen Satan, a, muchísimas cosas, a las que no podrías acceder a ellas, pues, con esto mueren. Incluso, aquellos que no puedan ser objetivo de hechizos, porque, dice que mata a los combatientes, no haces target en nadie. Como por ejemplo, sería la salamandra. La salamandra tienes que hacer target en uno, y después el área le afecta a los demás, si lo pagas con aumento. En este caso, no. Y, por si quieres usar dos en el mismo turno, hace uno de daño a todos los combatientes que no estén dañados. También cabe destacar de que, estás destruyendo también tus propios combatientes, porque no especifica que sean a los enemigos. A no ser que sea una mala traducción que me he encontrado yo, en la página oficial de Shadowverse, que, cosa que dudo, yo considero que, para tener, algún bicho muy importante de tu bando, lo bajas, que esté, en té de vida, y entonces, activar esto, y limpiar la mesa para poder llegar a su cabeza, sobre todo con los que tienen guardián, que suelen estar siempre un poquitín picados de vida. Entonces, va a estar muy bien. Y también podría ser, con la carta de Siegfriedo, que cuando la bajas, si hay un enemigo, que esté dañado, lo matas automáticamente. Podrías llegar a limpiar mesas muy fácilmente con ella. Y estamos hablando de, un hechizo que tiene coste 4. Que quieras que no, el tener acceso a este tipo de mecánicas, en unos turnos tan bajos, y siendo dracónico, que puede ser incluso más bajo, pues puede terminar una partida, en las primeras fases. ¿Y os recordáis lo que dije del amuleto este, que nos hacía daño en todos los turnos? Pues aquí tenemos, a Lilith, un combatiente vampírico, que por coste 3, es un 1-5. O sea, es un tanque, que hace poquito daño. Pero lo importante es su habilidad, que por preludio, tu líder adquiriría, el efecto de que, siempre que sufras daño durante tu turno, recuperarías un mana. Teniendo en cuenta eso, el amuleto en sí mismo, no hace nada, no nos afecta. Porque, es a finalizar nuestro turno, cuando hace el daño. Pero, si con otras mecánicas, por ejemplo, tu bajas un lobo, que te hace 2 de daño a ti, para adquirir asalto, y ser un 2-1, por coste 2, que puede pegar a la cabeza, con esto encima, ganarías, un punto de mana, que quieras que no, podrías llegar a jugar, cartas gratuitas, por ejemplo, el 1-2, por coste 1, que lo que hace es que, te pega uno de daño a ti mismo, para poder ser jugado, y la cabeza del rival, también sufriría uno de daño. Al hacer eso, recuperarías un mana, y es como si lo hubieras bajado gratuitamente. La veo, una carta muy interesante, sobre todo, para ciertos mazos, que son así, de control, de vampírico, o, que sean de muchísimo agro, que requieran de hacerte daño a ti mismo, para poder llegar a la venganza, o, para bajar, a algunos combatientes, que ganen unas opciones extra, por hacerte daño a ti. Pero si queremos hablar del rey, del daño a la cabeza del rival, tenemos que ir a este combatiente dimensional, que sería, Ephemeral Swordsman, el, espadachín efímero, por así decirlo, que por coste 8, estamos contando con un combatiente, que tiene 6 de ataque, y 6 de defensa, o sea, es un bicho tron, vale, estamos hablando de un turno 8, estamos hablando ya, de las fases finales, de una partida, para que esté determinada, pero, es que al final de tu turno, realiza 2 de daño, al líder enemigo, ya con eso estaría pagando, más allá, de lo que cuesta, porque, no has pagado una evolución, para que pueda pegar, y aún así, con la evolución, no pegaría la cabeza del rival, y, el efecto que tiene, es todos los turnos, por lo que, es un foco de, matarlo, porque es todo lo contrario, que la luna del unicornio, y la luna del unicornio, es mucho más blandita, y tiene que andar curando, este, siempre hace daño, a los rivales, y la luna del unicornio, por ejemplo, si está a 20 de vida, pues no le sale rentable, este siempre sale rentable, pero no se acaba ahí, porque si tienes la resonancia activa, en lugar de hacer 2, haces 4 todos los turnos, que tengan la resonancia activada, eso lo convierte, en un combatiente, super atractivo, para los rayos, este, una vez pise mesa, van a destinarse, muchos recursos, para acabar con él, así que si quieres, baitear esos recursos, y que los gasten rápidamente, en los turnos finales, de la partida, y te quieres guardar algo, de verdad, muy poderoso, pues esta es una opción, que yo veo muy viable, y habrá que ver, que estilo de mazo, se puede llegar a crear, con lo de dimensional, pero, en caso de que no se puedan crear, unas variedades, que te dejan ganar en partidas, muy pronto, pero si te mantienen en juego, entonces esta carta, va a estar bastante presente, en todos esos mazos, y recordabais, la carta que os puse al principio, que sería, ese adicta, tan bonita que tengo yo, que me tocó, animada, es la única copia que tengo de ella, y encima la tengo animada, por eso estoy tan orgulloso de ella, pues, ahora ha salido, pero, otra opción, que es, esta carta de forestal, de coste 4, con 3 de ataque, y 3 de defensa, pero, tiene una mecánica, que a mi me encanta, me encanta, porque me parece brutal, porque por preludio, te pone un fiery wisp, en tu mano, y os preguntaréis, que demonios es el fiery wisp, pues el fiery wisp, es, un combatiente, de coste 0, que tiene, 1 ataque, y 1 defensa, y, la habilidad, es, lo mejorcito, que le podría tocar, a alguien de forestal, puesto que, este combatiente, se exilia, si fueron jugadas, 2 cartas, antes que ella, estamos hablando de que, es como una fiery, que cuesta 0, pero sin ocupar huecos en mesa, en caso de que hayamos jugado, dos cosas antes, eso es brutal, para el rinoceronte, porque, vas a pegar, y vas a tener huecos, para tener, al rinoceronte, y todo esto son cargas, por coste 0, prácticamente es, como ganar, un turnillo, de bajar cosas, o, un stack, de daño, para el rinoceronte, y, aún encima, esta carta legendaria, con aumento de 9, te llena la mano de hadas, exactamente igual, que, como habíamos visto, es lo otro, y aún encima, si la evolucionas, no solo tiene una evolución completa, sino que te pondría, otra de esas hadas, super mágicas, en la mano, pero no acaba aquí todo, porque, ahora vamos con la última, de las cartas, de este spoiler, que es esta carta legendaria, de Runico, que a mí, sinceramente, me parece una carta, muy muy útil, y que va a estar, en muchos bazos de, rito de tierra, aunque, tiene ciertos problemas, en el tema de que, te vas a quedar, sin los amuletos, que son signos de tierra, vamos a explicarlo, un poquito, calmadamente, primero de todo, es un combatiente, de coste 8, que tiene 6 de ataque, y 6 de defensa, ya de por sí, es un bicho tron, lo único que tiene, es el tema del coste, que es un coste elevadísimo, y, que solo tiene, una utilidad decente, en un mazo, que esté dedicado, exclusivamente, al rito de la tierra, que nos proporciona, este combatiente, pues, primero de todo, tiene guardián, y, lo segundo, que por preludio, tiene 2 preludios, el primero de ellos, transforma, cada amuleto, signo de tierra, de tu mano, en un veridic ritual, y, del segundo preludio, tendría, si tienes ritos de tierra, en la mesa, para poder ser utilizados, y, el segundo de sus preludios, haría, por rito de tierra, que te pone, un veridic ritual, por cada vez, que se active, y lo tienes que activar, una vez, por cada rito de tierra, que tengas en juego, hasta que se acaben, todos los amuletos, y os preguntaréis, Nipper, pero que demonios, es el veridic ritual, para que sea tan importante, pues, es, un hechizo, de coste 2, que, hace 3 de daño, a un enemigo, igual que sería, la bola de fuego, que nos fabrica, el Levi, pero además, si tienes, un rito de tierra, que, aquí es donde ha venido el problema, has reventado, todos los que tenías antes, al bajar al combatiente, pero, depende de, si lo quieres jugar, más adelante, el caso es, que, estás pagando 2, para hacer 3 de daño, donde tú quieras, eso es lo más importante, porque, ya estás, sustituyendo, en los mazos, que sean de, rito de tierra, a, el, demonic strike, que, pagabas 4, y hacías 3 de daño, donde quisieras, en este caso, depende de, de haber jugado antes, una carta legendaria, que cuesta 8, pero, te habría llenado la mano, obviamente, dependiendo de lo que tengas en ella, de un montón, de, de rituals, y, asegurándote, que puedes, en un, en un turno 10, por ejemplo, puedes pegar 5 cartas de estas, y son, 5 hechizos, de 3 de daño, o sea, 15 de daños, repartidos como tú quieras, de 3 en 3, habrá que ver, como se llega a desarrollar, este, Silver Blade Golem, yo creo que en mazos, como en, en los mazos en los que estaba, la otra carta legendaria, que, te rompía todos los amuletos, de Sigil, y, entraba en juego, con un más 2, por cada amuleto que habías roto, y, además era, inmundo de hechizos, pues si a ese mazo, le quitas esa legendaria, y le incorporas esta, a lo mejor tiene una utilidad, muchísimo mayor, pero actualmente, yo la veo, un, devorador de ritos de tierra, un poco, que se pacha, te llenaría en la mano, de un montón de hechizos, y tendrías un guardián en mesa, que es un 6-6, pero, tendrías que esperar, hasta el próximo turno, para poder ser efectivo, y a lo mejor eso, puede castigar demasiado, aun así, es un combatiente muy potente, con un coste, un poco elevado, pero, acorde a sus estadísticas, y sus habilidades, y los hechizos son, muy, muy, pero que muy potentes, y habrá que tener cuidado con ellos, y nada, hasta aquí sería, el spoiler de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y recordad, que me podéis seguir, en las redes sociales, que las tengo ahí, en la caja de información, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, hasta otra.